Saludos, soy Emanuel Hernández. Hoy vengo a hablarles acerca del disco, o bueno, el cassette, Reminiscencias de Iconoclasta, del año 1985. Probablemente sea el material más viejo del que he hablado hasta ahorita, pero antes me gustaría platicarles un poquito. Este material pues bueno, tiene ya tiempo que lo he estado escuchando, así como pues bueno, otras grabaciones del grupo Iconoclasta, pero el detonante para hacer esta reseña pues bueno, es algo un poco triste. Como todos saben, estamos viviendo pues bueno, una contingencia ecológica y es algo que no nada más está pasando en México, está pasando pues bueno, en todo el mundo. Esa falta de cultura, esa falta de conciencia nos ha llevado a un punto crítico en la historia de la humanidad. Les platico esto porque pues bueno, estaba yo comprando unas cosas y la verdad es que me empecé a sentir un poco culpable porque pedí bolsas de plástico en vez de llevar mis bolsas, mis bolsas de tela que por ahí pues bueno, tengo, tengo varias y dije bueno, al menos, este, ya hice conciencia, ¿no? Pero se me vino a la mente una frase que es precisamente de una canción de Iconoclasta o de una parte de una canción, este, que dice la conciencia en el ocaso. Se me vino esa frase muy, muy, muy fuerte. Básicamente, pues bueno, quiere decir, ¿no? O sea, que ahora que estamos viendo todas las consecuencias de nuestras acciones, pues bueno, ya queremos hacerlos de los muy conscientes, ¿no? Bonita chingadera, pero bueno, creo que todavía estamos a tiempo y esto de la conciencia en el ocaso, pues bueno, me hizo querer escuchar esta grabación de Iconoclasta y pues por supuesto, pues compartírselas a ustedes. Ahora pues bien, hablemos un poco de Iconoclasta. Iconoclasta es un grupo de rock progresivo, instrumental, algo también pues bueno, bastante interesante, que surge en el año de 1980, sacan su primer disco en el año 1983. Algo muy importante con Iconoclasta es que también, pues bueno, el nombre lo tomaron de una canción del grupo Emerson, Lycan, Palmer en el disco Tarkus. Ya después, pues bueno, viendo el significado de lo que es Iconoclasta, que es algo que va en contra de lo establecido, algo que transgrede precisamente los íconos, pueden ser íconos religiosos, íconos culturales, es decir, es una completa oposición a todo lo que se nos ha impuesto, valga la redundancia, ¿no? Es un nombre que pues bueno, me gusta, me gusta bastante su significado y también pues bueno, Iconoclasta son contemporáneos de un grupo excepcional para el rock mexicano, que es Chuck Moll, del cual pues bueno, también me gustaría hablarles después, pero bueno, en 1985 sacan esto, este disco que es Reminiscencias. Hay que recordar también que pues bueno, esto es antes del boom del rock en español y Iconoclasta también pues bueno, tuvo la, ¿cómo les dijera? Pues la visión de tocar música, no por querer ser rockstar, no por querer vivir de la música. Ellos precisamente haciendo honor a su nombre, en una actitud muy Iconoclasta, decidieron hacer la música que se les diera la gana. Yo hace un momento, pues bueno, los catalogué como rock progresivo, sin embargo, pues bueno, creo que este, el grupo, es más bien música progresiva, ya que utilizan elementos de música electrónica, de jazz, del mismo rock progresivo, para crear un estilo único, a mi forma de ver. Ahorita estamos de hecho escuchando de fondo el primer disco, Iconoclasta. Otra cuestión, pues bueno, es precisamente eso, ellos no esperaban ni siquiera llegar a grabar. Algo muy importante, y que tal vez pocos sepan del rock progresivo mexicano, es que tiene muy buena aceptación en el extranjero. De hecho, muchos de los discos, estos, pues bueno, salieron en LP, y ahorita son peleadísimos en otros países, en Inglaterra, en Japón, en Italia. Y es algo que de verdad, pues bueno, creo que deberíamos considerar, ¿no? Deberíamos valorar la música que tenemos. Pero bueno, ya hablando de lo que es este, Reminiscencias en sí, que el título debería ser más bien, pues bueno, Reminiscencias de un mundo sin futuro. Aquí vamos a ver, esta es la reedición de discos y cassettes Fénix, de 1997. Aquí podemos ver a los integrantes de la banda, entre los cuales, pues bueno, está Víctor Valdovinos, que fue productor de los primeros discos de Transmetal, y que es un excelente baterista. También tenemos a los dos Ricardos, Ricardo Moreno y Ricardo Ortegón, en las guitarras y el teclado. A Rosa Flora Moreno y a Noemi de Rubín, este, en el bajo y en teclados. Esto es algo también bastante importante, ¿no? Ya en 1985, pues bueno, el grupo tenía una notable presencia femenina, ¿no? Es decir, no, este, no es algo nuevo. Pero bueno, este, este, este trabajo, Reminiscencias, desde la primera vez que lo escuché, la verdad, pues bueno, me, me hizo mucho eco en la cabeza. Ya que, pues bueno, se trata de un trabajo conceptual, pero pasa más o menos lo mismo que me pasó con Austin TV, ¿no? Que es un disco conceptual, pero, este, se trata de música instrumental, es decir, no hay un, no te están dando un hilo conductor a través de las letras, todo te lo dejan a la imaginación, y eso es algo que me parece padrísimo. En el caso de Austin TV, para el disco Fontana Bella, pues bueno, ellos escribieron un libro que acompañaba el disco para, pues, que uno fuera leyendo la historia, que es una historia más, este, más ficticia. En este caso, Iconoclasta, con estas reminiscencias de Un Mundo Sin Futuro, creo yo que, pues bueno, narran lo que podría hacer la triste historia de la humanidad, este, los títulos son bastante claros, son cuatro tracks, en el lado A tenemos tres, y en el lado B tenemos, lo que podría decirse la suite de reminiscencias de Un Mundo Sin Futuro, que está, este, que está dividida en ocho partes, pero cada parte, este, podemos dilucidar bien acerca de lo que está hablando. Vamos a escuchar esto, vamos a buscarlo, y aquí ahorita lo voy a poner de un MP3, y pues vamos a escuchar un poco del primer track. Y déjenme subirle un poquito. Este primer track tiene por título La Gestación de Nuestro Mundo. Algo que también me parece muy interesante es que Iconoclasta también me recuerda mucho el trabajo, por ejemplo, de Jean Michael Jarrett, en el disco de Oxígeno, o este, o algunos otros, tiene también esa onda medio, medio, medio New Age, así como de Evangelis, en el soundtrack de Blade Runner, que también creo que tiene mucho que ver con, con el tema de este, de este material. Pues bueno, La Gestación de Nuestro Mundo, un tema que dura tres minutos con cuarenta, y pues bueno, podemos notar una, una clara presencia en los teclados, música bastante bien elaborada, bastante, bastante introspectiva, y como les digo, ya con los títulos podemos ir como imaginando una historia a través de esta música, ¿no? Aquí podemos, pues bueno, con La Gestación de Nuestro Mundo, podemos, no sé, imaginarnos desde el, desde el Big Bang, hasta cómo empezó a formarse la Tierra, cómo empezó a, 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 a darse la vida, este, en el agua, y cómo las primeras formas de vida después empezaron a salir, este, a la Tierra, cómo se empezaron a, este, a gestar los, los mamíferos, vaya, pueden imaginarse lo, lo que ustedes gusten, ¿no? Vamos con el segundo track, que se llama El Hombre Sobre la Tierra, este track es un poco largo, dura nueve minutos con diez segundos, y aquí, pues bueno, podemos imaginarnos un poco la historia de la humanidad, ¿no? Desde los neandertales, desde, eh, los hombres de las cavernas, este, cómo descubren el fuego, cómo descubren la rueda, las primeras sociedades, este, en fin, vamos a escuchar un poquito, algo que me gusta mucho de este, de este trabajo es, eh, el sonido, el sonido es, eh, bastante análogo, por decirlo de algún modo, iba a decir, eh, crudo, pero, pero no, eh, la verdad es, eh, prefiero decir que es análogo, porque todo se escucha claro, eh, podemos escuchar bien todos los instrumentos, no hay un atasque musical como, este, como pasa en otras ocasiones, pero aún así, o sea, podemos, podemos escucharlo de una forma muy viva, este, como si el grupo estuviera tocando en una habitación al lado, y, bueno, aquí podemos, ahí también, la incorporación de algunas flautas, y, bueno, el excelente trabajo de Víctor Valdovinos en la batería, muy, eh, creo yo, muy influenciado por, por técnicas de jazz, muy, muy buena música, ahora vamos con el track número 3, que es la era de los metabolismos tecnológicos, y, de hecho, pues, bueno, podemos notar también, ya desde la música, es, es, es un poco más caótica, un poco, un poco disonante, y, pues, bueno, un poco más como sintetizada, ¿no? Podemos notar o imaginar, como parte de esta historia, pues, bueno, tal vez desde la revolución industrial, aquí, pues, bueno, están, este, esta obra es de 1985, apenas empezaban a, a, popularizarse el uso de las computadoras, era algo que se veía muy, muy futurista, y ahora, pues, bueno, ya a 34 años de distancia, de las computadoras, pues, bueno, eh, rigen de alguna forma nuestra vida, así que creo que, creo que en ese entonces tenían, tenían otra visión de, este, de la, de la tecnología. Vamos a decir, esos tecladitos, es, es clásico de las películas futuristas, turistas, de, de, de épocas pasadas, de los 70, 70, 80. Como les digo, también me recuerdo mucho a Blade Runner, a la, a la banda sonora de Blade Runner. Y, bueno, es una, es una pieza más acelerada, eh, creo yo, haciendo alusión precisamente a que, eh, eh, la tecnología avanza, eh, de forma, eh, de forma desmesurada. Bueno, pues, bueno, podemos notar una ejecución impecable, muy, muy buena. Ahora vamos con el track número 4, que ocupa, eh, el lado B de, de, de este cassette. Que es, precisamente, reminiscencias de un mundo sin futuro. Dividida en siete partes, las cuales son presagio de extinción. Primeras conflagraciones. Secuelas holocausticas. El número, la parte número 4, o D, que es la conciencia en el ocaso. Es decir, cuando ya te está llevando la chingada y que empiezas a ver, este, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Pero, bueno, que es, precisamente, creo que en el punto en el que nos encontramos ahorita. Eh, la siguiente parte, un grito en el vacío. Que, de hecho, eh, esta parte sí tiene letra. Eh, tiene un arreglo coral bastante bueno. Bueno, y la letra dice algo así como, Altares de muerte recorren los tiempos, Danzando sobre nuestra esperanza. Que siente cómo se extingue ya las secuencias azules de vida. Divinas morales, Velos de impiedad, Templos mudos, Sacra vanidad. Recuerdos de asombro pintan al aire amargos inciensos, Ahogando suspiros de una especie que no tiene más futuro, Quietud de olvido, Sueños perdidos, Dolor infinito, Ya sin sentido el triste fluir De los llantos sumergidos Al silencio de un grito en el vacío. Eh, pues bueno, Nos habla acerca De, De un momento en el cual Ya no hay nada que hacer. Un momento en el que, pues bueno, Eh, Ves hacia atrás, Eres capaz de ver Todo lo que te llevó A, A la destrucción de tu mundo. Y sin embargo, pues bueno, Ya no puedes hacer nada. Y te encuentras gritando en el vacío. Es decir, Eh, Hablando con la pared, Gritando en el vacío, Como, Eh, Pues sí, Gritando, Y nadie te va a escuchar. Ya no hay nada que hacer. Eh, Híjoles, Les digo, Es algo triste esto, Pero, Eh, Pero que, Creo que es una obra que también, Pues bueno, En estos tiempos que estamos viviendo, Creo que nos puede ayudar un poquito A hacer algo de conciencia. Es algo bastante interesante. Eh, La siguiente parte se llama El Abadón. Que, pues bueno, Como ustedes saben, En varias culturas, El Abadón es el fin del mundo. Eh, Al menos, Eh, El fin de la humanidad. Y la parte final, Llamada los insectos. Que, Como muchos saben, Pues bueno, Eh, Eh, En un mundo tan, Tan contaminado, Eh, Los insectos, Pues bueno, Serían los, Los únicos que podrían, Eh, Sobrevivir, Y serían la especie dominante, Eh, De nuestro planeta. Que de hecho, Eh, Yo tengo ya bastante tiempo pensando que de hecho, Eh, Los insectos ya son la especie dominante del planeta. Este, Este, Tienen una capacidad de adaptación que, Pues bueno, Ya quisiéramos nosotros. Y, Y de hecho, Pues bueno, Yo he pensado también muchas veces, ¿No? Que el ser humano en realidad no tiene una capacidad de adaptación como tal. El ser humano, Eh, Transforma, Este, Su entorno para poder habitarlo. No es que él se adapte al entorno, Sino que, Eh, Al adaptar, Este, Pues bueno, Así que los ecosistemas o cualquier, Cualquier, Eh, Entorno para poderlo habitar. Pues bueno, En realidad lo que está haciendo es, Eh, Ponerle en la torre al equilibrio natural. Así que pues, Eh, Creo que haríamos bien en replantearnos eso de ser la especie dominante. Pero bueno, Eh, Esto es básicamente lo que pueden escuchar en este material de Iconoclasta. Un, Un trabajo, Como les digo, Ya tiene 34 años, Y que suena completamente actual. Tanto en lo musical como en la parte conceptual. Aparte de este trabajo, Pues bueno, Me gustaría recomendarles también, Pues, Eh, Otros trabajos de Iconoclasta, Como Adolescencia Crónica, Este, Como el homónimo, Este, Iconoclasta, Eh, La reencarnación de Maquiavelo, Que también, Pues bueno, Me gusta bastante. Eh, Hay también una recopilación, De sus primeros siete años, Eh, También muy, Muy buena. Eh, Este grupo, Este grupo, Pues bueno, Sigue activo aún a nuestros días, Y me sorprende que no sea más conocido. Eh, Probablemente, Pues bueno, Esta gran cantidad de géneros que manejan, Eh, En su particular estilo, Eh, Hace que, Que a mucha gente les sea difícil escucharlos, Pero realmente es música para ponerle atención, Es música para disfrutarla. Aquí no vamos a encontrar, Este, De las disonancias propias del metal, O del punk, O del rock más comercial, Sin embargo, Pues bueno, Es, Es, Eh, Música, Es música para imaginar, Es música para, Ahora sí que, Expandir nuestros sentidos, Y pues refinar un poquito, Nuestros gustos musicales. Yo soy Emanuel Hernández, Y nos vemos pronto, Con otra video de reseña, Cuiden el ambiente.